Ha actuado en muchas telenovelas en Colombia, donde comenzó su carrera como actor. Sus más recientes créditos incluyen Telemundo Nueva Versión de La Viuda de Blanco, y en 2007 actúa en Pecados Ajenos. Se graduó en la Pontificia Universidad Javeriana en Comunicaciones y obtuvo una maestría en producción de televisión. A los 13 años de edad, hizo su primer papel en televisión. Vivió en los Estados Unidos desde el año 2005. Ha trabajado tanto en producciones colombianas como en Telemundo y venezolanas. Destino de mujer. En 2008 participó en la película estadounidense Towards Darkness, Hacia la oscuridad, interpretando el papel de Roberto Sánchez el Lobo.